Episodio número 24 El Día Entretenido Si no entendiste, no te preocupes Porque yo tampoco entendí un carajo El Día Entretenido 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Samiしい仲間さ! ¡Fruえるほど寒い朝を迎えて! ¡Nacke naši no tabaco ni! ¡Hiju tomo si mi cumeiru! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Omae wa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Boku no naka ma sa! ¡Ay, ay, ay!